Ciudad perfecta Cansado de tantos atropellos Cansado de tanta discriminación Cansado de toda la restricción Cansado y buscando una solución Cansado de tantos atropellos 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 Hemos pintado pues, algunos han pintado acá arriba en Santa Elena Revolución es cambiar lo establecido Dar al mundo una esperanza, algún sentido es sanar Al enfermo, al herido Abrir los ojos de aquellos que nunca han visto Revolución 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 Bueno, esta es otra experiencia que fue un domingo en la noche, a eso de las 12 de la noche Solo dos personas, un amigo y yo, un miembro del grupo y yo Teníamos una plantilla que era más que otra cosa anticristiana, ¿cierto? Tenía un mensaje bastante claro Entonces fuimos al parque Bolívar Y ahí cogimos como el modo de operar de los policías que estaban vigilando pues la iglesia Y cuando se descuidaron pues fuimos y en la puerta principal hicimos dos pinturas Con, con, pues a pintura blanca, a aerosol blanco Me quedaron pues bastante vistosas, eso desde lejos se podía ver Y, bueno, pues nos fuimos a descansar cualquier cosa Y el día siguiente, muy temprano, pues a eso a las 6 de la mañana que teníamos clase Pasamos por ahí y ya no estaba Ya la habían pintado ¿Qué decía? Cristo apuesta Llevo dentro un ocencillo No soltaría un tocón divertido Si esta noche me ves correr Voy a pintar tu baldita pared Vídecia la taja You are not one of my friends Not in the trompetes, anything else Fue die muerte, son, und blé Das way I hate your fucking peg Vídecia la taja Vende la cuenta y cambia el show Cuida la mente, explota y blow Mata la jugada por detrás Quema la racha Para que me vas a revelar Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow Mata la estrés y mar Deje tu mano, deje la llana Tentro que tu stray Vimos pensando en lo que nos va a tocar Luchando, inventando, soñando Pisando por el dinero Pisando después al cielo Para estar en paz con un y con el otro igual ¿Quién sabe si están esperando? Si te hablo que nos da miedo O Dios con su fe está parada Adivina pa' donde giras Siendo bueno la pagas igual Tantas preocupaciones No te sirven de nada Para que me te vas a revelar Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pega el show Cuida con la mente, explota y blow Mata la estrés y mar Deje tu mano, dejala ya Dentro de tu stray Para que me vas a revelar Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pegada Cuida con la mente, explota y blow Mata la estrés y mar Deje tu mano, dejala ya Dentro de tu stray black iustra, vaping cambio el show Gracias.